Un lugar en silencio Un lugar en silencio es una nueva película de terror que estaba esperando con muchas ansias porque el tráiler era espectacular entonces desde que vi ese tráiler tenía muchísimas ganas de ver esta película el filme trata de una familia que vive en un futuro donde unas criaturas misteriosas han eliminado a gran parte de la humanidad y se ha descubierto que esto fue a causa del sonido estas criaturas seguían por el sonido y entonces para sobrevivir no hay que hacer ningún ruido es una temática similar a la de la película No Respires sin embargo está llevada al siguiente nivel los seres humanos somos criaturas extremadamente ruidosas a cada instante hacemos ruido ya sea por una estupidez que cometemos por necesidad o simplemente porque no podemos evitar hacerlo es parte de nuestra naturaleza y esta película trata esa temática a la perfección Un lugar en silencio te llena de tensión constantemente porque nos ponemos en el lugar de los protagonistas y sabemos que alguien va a cometer un error tarde o temprano es imposible que el silencio dure para siempre y este es un mundo donde uno de verdad no quisiera estar ¡No! ¡Las cagué! Ese es un gran punto a favor para la película el hecho de que se nos meta en la cabeza y nos mantenga tensos constantemente pensando en qué haríamos en esas circunstancias yo probablemente moriría al instante La tensión en esta película se logra gracias al excelente uso del sonido del silencio y de la transición entre ambos hay dos usos del silencio en esta película está el silencio de las personas que pueden oír y el silencio de la hija protagonista que es sorda su silencio es más ahogado y se puede notar la diferencia entre ambos silencios en la película está muy bien hecho y este elemento genera mucha tensión en algunas escenas además la película cuenta con buenos protagonistas cometen errores tontos de vez en cuando, claro pero no son los típicos idiotas clichés de las malas películas de terror estos protagonistas tienen todo un sistema establecido para poder sobrevivir y es genial verlos desenvolverse en ese ambiente tienen un sistema de luces con colores algunas solamente para iluminar y otras para indicar peligro inminente tienen caminos fabricados con arena para no hacer ruido al pisar para entretenerse tienen juegos de mesa con fichas hechas de materiales que no producen sonido en fin, son personajes que se desenvuelven bien en las circunstancias en las que están involucrados y actúan muy bien también destaco sobre todo a Emily Blunt me encanta esa actriz y esta película no es la excepción hace un gran papel otro punto positivo de la película es que te da curiosidad por saber más y por ver más queremos saber más de este mundo por ejemplo a mí me genera las siguientes preguntas sabemos que hay más sobrevivientes pero cómo la están lidiando ellos cómo han sobrevivido qué métodos usan para sobrevivir al mismo tiempo las criaturas que presenta la película no sabemos de dónde vienen solamente las vemos desenvolverse en este ambiente pero no sabemos de dónde vienen cuál es el origen de esas criaturas del espacio, de las entrañas de la tierra no lo sabemos en cuanto a puntos negativos esta película sí tiene lamentablemente y el gran punto negativo son los jumpscares hay dos tipos de jumpscares eso sí están los jumpscares razonables y están los jumpscares estúpidos y clichés y esta película tiene un poco de los dos los jumpscares razonables son por ejemplo cuando todos los personajes están en escena haciendo diversas cosas pero nadie hace ningún ruido todos están en silencio y de repente alguien comete un error y hace un ruido fuerte ese es un jumpscares razonable es algo que uno espera que pase por otro lado los jumpscares estúpidos son por ejemplo una escena donde aparece una mano ensangrentada en un vidrio y eso provoca por alguna razón un sonido agudo que te sobresalta ese jumpscares no tiene ningún sentido porque ese sonido agudo no debería estar ahí es solamente para sobresaltar al espectador y eso es una técnica que usan las películas malas de terror y esta película es lamentable porque no tiene por qué usar esas técnicas baratas ya ha utilizado técnicas muy buenas para generar tensión y terror entonces para qué usar esas otras técnicas no lo entiendo otro punto negativo que tengo es que me hubiera gustado que se jugara más con el factor sorpresa de los monstruos cosa que sí se hizo en el primer trailer de la película pero no se hizo en la película misma en el primer trailer no nos mostraban a las criaturas solamente veíamos a los protagonistas con rostros de pánico que estaban siendo acechados por algo pero no sabíamos qué y en la película nos muestran a los monstruos al instante en los primeros minutos entonces es un poco decepcionante porque es el juego del no mostrar que durante una media hora habría sido muy efectivo no sabemos qué está acechando a esta familia algo que está en las sombras que no podemos ver habría sido mucho más efectivo pero lamentablemente no lo hicieron en definitiva Un Lugar en Silencio es una película que tiene sus errores el mayor de estos siendo los Jumpscares pero al final de cuentas es una buena película de terror con un espectacular uso de los sonidos y del silencio tiene buenas actuaciones mucho suspenso es tensa los monstruos están geniales en fin creo que es un filme bastante sólido y por lo mismo le voy a dar un 8 de 10 si les gusta el género del terror entonces se las recomiendo yo creo que les va a gustar como siempre muchísimas gracias por ver mis videos se los agradezco mucho y este es Fer Jackson y nos estamos viendo en el próximo video ¡Hasta luego! Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ¡Gracias!